¡Suscríbete al canal! También se dio una sentencia final en contra del exfandatario de Honduras, Juan Orlando Hernández, a 45 años de prisión. Juan Orlando Hernández fue condenado este miércoles 26 de junio a 45 años de prisión, más cinco años de libertad supervisada en Estados Unidos, tras ser hallado culpable de narcotráfico. Hace 37 años, la Asamblea General de las Naciones Unidas calendarizó el 26 de junio como el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Pero en 2024, esta fecha no solo quedará en la memoria de los hondureños por su evocación, sino porque también se conoció la sentencia contra el expresidente Juan Orlando Hernández. El pasado 8 de marzo de 2024, el exmandatario hondureño, conocido como Hope por las iniciales de su nombre, fue hallado culpable de tres delitos. Conspiración para importar sustancia controlada a los Estados Unidos, usar o portar armas de fuego, ayudar e instigar al uso, el porte y la posesión de armas de fuego y el último, conspiración para usar o portar armas de fuego incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos. Ese mismo día, el juez Kevin Kastel programó la sentencia para este 26 de junio, día destinado para conmemorar la lucha contra el tráfico ilícito de drogas. Además, también le damos detalles que el miembro de su cuerpo legal, estamos hablando de Sabrina Sprouf, no estuvo presente en la lectura de su sentencia. A pocas horas de conocer los años que pasaría en prisión Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, la abogada Sabrina Sprouf anunció que no podría estar presente en la audiencia de lectura de sentencia. La experta de información clasificada reveló que no podría estar en la lectura de sentencia porque estaría en otro juicio, por lo que no tiene disponibilidad para estar junto al equipo legal del expresidente Juan Orlando Hernández. De igual manera, Sprouf consideró que su ausencia no tendría importancia, porque Joe estaría defendido por Renato Stable. Y al parecer el ex mandatario también solicitó permanecer en la prisión de Brooklyn, esto al darse a conocer su sentencia. Minutos antes de conocer su castigo, el expresidente Juan Orlando Hernández solicitó a la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York permanecer recluido en la cárcel de Brooklyn. En una moción remitida por el abogado Renato Stable, el acusado Juan Orlando Hernández solicita respetuosamente de conformidad con la Regla de 38-B-2, de las Reglas Federales del Procedimiento Penal que el Tribunal recomiende a la Oficina de Prisiones mediante la emisión de la orden propuesta adjunta. Por el BOC, permita al señor Hernández permanecer en el Centro de Detención Metropolitano en Brooklyn después de su sentencia para facilitar el acceso a su abogado de apelación en espera de la presentación de los escritos en su apelación anticipada. El documento señala que la Regla 38-B-2 establece que si el acusado no es puesto en libertad en espera de la apelación, el tribunal podrá recomendar al fiscal general que el acusado sea confinado cerca del lugar del juicio o de la apelación durante un periodo razonablemente necesario para permitir que el demandado ayude en la preparación de la apelación. Además, el estatus de Hernández como expresidente de Honduras representa una amenaza a su seguridad. Por otro lado, la Fiscalía de Estados Unidos ha solicitado una sentencia de 20 años para el ex miembro de la Policía Nacional, Mauricio Hernández. La Fiscalía de Nueva York ha solicitado al juez Castell imponer una sentencia de 20 años de prisión contra el exoficial de la Policía, Mauricio Hernández Pineda, el próximo 2 de julio de 2024. El acusado es un exfuncionario de alto nivel de la Policía Nacional de Honduras que abusó de su posesión de facilitar y proteger el envío de toneladas de cocaína con destino a Estados Unidos, indica el documento. La conducta corrupta y peligrosa del acusado, que fue fundamental para el éxito de una de las conspiraciones de importación de cocaína más grandes del mundo, y los otros factores de la sección 3553A requieren de una sentencia significativa, consistente con el acuerdo del gobierno con el acusado en su acuerdo de declaración de culpabilidad de no abogar por una sentencia de más de 240 meses de prisión. Y en vista de los demás factores que se exponen a continuación, el gobierno sostiene respetuosamente que una sentencia de 20 años está justificada y sería suficiente, pero no mayor de lo necesario para cumplir los propósitos legítimos de la sentencia. Si bien es posible que el acuerdo no haya tenido cargos políticos poderosos, posiciones o cometió actos de violencia, no hay duda de que abusó de su autoridad como miembro de las fuerzas del orden para proteger personalmente los envíos de cocaína con rifles de asalto. Dirigió equipos de otros agentes de la Policía Nacional de Honduras que hacían lo mismo y transmitieron información confidencial sobre las fuerzas del orden para que los cargamentos de droga no fueran incautados ni interceptados. Entre otras noticias, al menos 400.000 lempiras se erogarán para comida en el Foro de Sao Paulo. Al menos 400.000 lempiras se erogarán por concepto de comida durante el Foro de Sao Paulo y todas las actividades que tendrá el gobierno entre el 27 y 29 de junio. Gilberto Ríos, asesor presidencial en materia de comunicaciones, manifestó que lo que el partido está erogando es la alimentación de unas 700 personas por tres días y podrían ser unos 400.000 lempiras en comida o tal vez 500.000 lempiras. A su vez, reconoció que el gobierno se hará cargo de los boletos de avión de algunos invitados internacionales, aunque no precisó cuánto gastará por este concepto casa presidencial. Los invitados sí los paga el gobierno porque vienen al evento del 28 de junio y con eso hay un esquema en presidencial. Eso es con las personalidades que vienen a la conmemoración de los 15 años del golpe de Estado, sostuvo. Entre los foros que se realizarán están algunos sobre la injerencia y ascenso de la ultraderecha, soberanía popular contra el poder corporativo, justicia fiscal y visión progresista. El 28 de junio por la mañana será el evento principal. Muchas gracias por estar pendiente de la pantalla de Gotefe. Entre otras noticias, le comunicamos que tanto Jorge Calix como otros 12 diputados se presentaron ante el Partido Liberal para una petición de reintegro a esta institución política. El aspirante de la presidencia y diputado Jorge Calix, en compañía de 12 parlamentarios afines, presentaron el martes ante el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal una solicitud de reintegro a las filas de la institución rojiblanca. A su llegada, Calix y su dirigencia fueron recibidos por un grupo de seguidores liberales, quienes celebraban el regreso a la institución del precandidato al Instituto Político Centenario, donde posteriormente fueron recibidos por los representantes del Consejo Central Ejecutivo, Marcia Villeda y Francisco Cibrián. Estamos dispuestos a cambiar de partido por defender nuestros principios y si el Partido Liberal nos permite regresar a casa, vamos a estar contentos. Hemos hecho hoy oficial nuestra solicitud de regreso al partido que nos vio nacer, que nos formó, reitero, Calix. En el mismo sentido, Jorge Calix aseveró que nosotros entregamos una solicitud de 12 diputados y vamos a traer al Partido Liberal 15. Esperamos que se vayan sumando más personas. Si el partido nos acepta de regreso, nosotros obviamente formaríamos parte de la bancada liberal. Y no es que solamente ellos han dejado las filas del Partido Libertad y Refundación. También el exdirector del Instituto Hondureño de Seguridad Social, Carlos Aguilar, deja el Partido Libre esto para buscar la presidencia de Honduras. El exdirector del Instituto Hondureño de Seguridad Social, Carlos Aguilar, anunció su retiro de las filas del Partido Libertad y Refundación para buscar la presidencia de la República a través de una candidatura independiente en las próximas elecciones. Dentro de Libertad y Refundación no hay espacio para una candidatura alterna. Creo que la candidatura de Rixi Moncada es apoyada por la institucionalidad del partido y eso prácticamente anula la posibilidad real de tener una participación democrática más allá de la simpatía, señaló. Continuó diciendo que más allá de esa candidatura considero yo porque no tendría absolutamente ningún futuro en ese espacio político y por eso la decisión de impulsar un movimiento ciudadano con carácter de independiente. Aguilar, quien ocupó varios cargos en este gobierno, señaló que una buena parte de la juventud se encuentra decepcionada de la clase política tradicional. ¿Y qué acuerdo ha logrado hasta la fecha Honduras en el Tratado de Libre Comercio con el gigante asiático? Aquí la respuesta. Honduras y China, su más reciente socio comercial y diplomático, han firmado hasta el momento 22 capítulos que conformarán las bases de un Tratado de Libre Comercio entre ambas naciones. El proceso de negociación tendrá a finales de julio su última ronda de negociación, donde está pendiente por aprobar el capítulo de inversión, la normalización y cooperación en materia de evaluación de la conformidad y el anexo de listas de compromisos arancelarios, conoció el heraldo. Los primeros capítulos que se aprobaron fueron el de disposiciones iniciales y definiciones y de comercio de mercancías. Este último habla de intercambio comercial de mercancías entre China y Honduras. Así como la regulación de los aspectos sobre el acceso preferencial en materia de derechos arancelarios a la importación en el comercio bilateral. El capítulo de reglas de origen contiene los criterios para determinar cuánto una mercancía se calificará como originaria de una de las partes a afecto de tratamiento preferencial. Asimismo, un anexo de reglas de origen específicas por producto para garantizar que las preferencias arancelarias se otorguen únicamente las mercancías que cumplen con los requisitos de origen. Gracias. 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 Gracias.